Hey, muy buena gente acá NarutoLob9199 en un nuevo gameplay de PI2 Y bueno gente, estamos acá en un gameplay así medio raro Porque saben que yo nunca suelo subir, eh, bueno, gameplays así onda suelto Siempre suelo hacer algún tutorial o algo, o de alguna no suelo hacer nada Pero hoy se me dio por jugar un rato, así que Vamos a jugar un atraco profesional, entonces de muerte obvio Y bueno, en este gameplay quería comentar varias cosas de cómo va mi canal, de todo eso De que una cosa, de que... Cosa, ah, creé mi página de Facebook Y, esperen Ah, es que encima tengo, porque yo tengo una... Cosa ¿Cómo llaman esto? Un árbol de habilidad completamente distinto para la sierra Y otro para las cosas normales Bueno, está bien, esperen que este tipo se va por la sierra No Mixado Bueno, ya que tengo el árbol de habilidad de la sierra y no me lo puedo cambiar ahora Eh... Así se va bien todo el mundo, ya me parece que tengo tres seguidores en esa página Y bueno, para que sigan creyendo, vamos a poner... Pongo la Shimano en esta, no la crosskill porque, bueno, si no sería muchísima detección, así que... Bueno, está bien perfecto Ya empezamos, el cosito del Hogsun que se lo tengo que sacar porque realmente es bastante molesto Bueno, está bien, vamos Yo uso mi máscara Ven, me... Me tuneé otra máscara para los que la quieran saber o los que quieran ver Eh... Bueno, de que realmente soy un fanático de tunear máscaras Esto también quiere explicar que soy fanático, pero fanático mal de tunear las máscaras A ver, vamos a hacer nuestro... Es que hay gente que simplemente no se ve valorar cuando alguien compra... Un... Un... Un contrato, por el amor de Dios Pero bueno, ya les digo, eh, no estoy acá para... Ni... Por eso No estoy acá para... Para ganar, simplemente quería comentarles un par de cosas Eh... Explicar cómo está yendo el canal Uy... A ver... Va, el máximo es lo mismo Perdón, estaba viendo eso Eh... Bueno, empezamos Y... Eso, gente De que estaba comentando lo de la página de Facebook Lo de... También quería hablar un par de cosas sobre Portaro Todo eso de que estamos haciendo... Esa serie loca de... De Left 4 Dead Que ya vamos por el capítulo 2 Portaro ya tiene... Ya tenemos el 3 grabado Claro que lo tiene Portaro porque estamos haciendo uno y uno y uno y uno y uno Y al quinto que va a ser el último Lo vamos a... A grabar los dos y lo vamos a subir cada uno en su canal para que ustedes vean Al canal que más les guste Bueno, no que más les guste, eh, no es que competimos solo por... Por eso Está bien, vamos a poner... Sí Disculpen que en inglés es increíble No... Está bien, es lo mismo El tipo va a entender Bueno, está bien, vamos Que en este se puede restartar Bueno, gente, de que eso... Les quería contar también De... De esa cosa loca De la serie que estamos haciendo De que ya tenemos el 3 grabado De que ahora solo falta lactarnos, suba Después vamos a grabar el 4 y todo eso Acá cortamos la verja Consigo el paquete Uy, está por acá, así que mejor vamos Y miren, le saqué ese coso Esa linterna que tenía La chimano, porque aparte de que No me gustaba a mí como quedaba Me subía la ocultación O la detección No sé cómo decir eso Pero es que A ver Uy, perfecto, acá vamos a usar Mi truco milenario de la sierra Rápido Ahí, perfecto Listo, así se abre El coso en 2 segundos Sin tarjeta, sin ACM Y sin nada Bueno, está bien, contamos el busca Es que realmente es increíble ese truco Es que yo tengo la sierra silenciosa Para Para por eso Para por eso, Dios mío Esperen para ver las cámaras acá Todas las cámaras Miren, es que Para saber si tiene sierra silenciosa o no Simplemente tienen que contar El El color de la sierra Si la sierra es negra Es porque es silenciosa Y si es roja Es porque es sierra normal También otra cosa que modifique de la sierra Es que Bueno, ya lo tenía antes de la infamia esto No Acá Ya lo tenía antes de la infamia Que Pero Dios mío ¿Por qué este tipo no viene? Vení Ahí Es que en la infamia Perdés todas las armas Perdés todo Pero el El coso este Te si Dios mío ¿Qué pasa con este tipo? ¿Por qué se va? Acá mirá No, al suelo Está bien Dale a talo Y bueno De que Eso De que en la infamia Me estoy trabando mal En la infamia Cuando Vos perdés todo Perdés las habilidades Perdés todo Pero lo único que no perdés Es la Las modificaciones de las armas Eso Lo tenía en la punta de la lengua De que Eso sí que lo perdés Pero Las modificaciones de las armas No las perdés Así que Cuando las desbloqueás Ya tenés todas Como las tenías antes Así que Vení No 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 me va a pasar Como en No No me acuerdo Que está grabando De que Estamos En un joyería O en un De que estaba En un joyería O en algo parecido De que Era de que Yo le pegué Al tipo Le pegué Corpo a corpo Porque saben que Si Si El tipo Sabe De que Estamos nosotros ahí Tenemos que darle Dos o tres golpes Pero en cambio Si le damos Desapercibido Le tenemos que dar Solo uno Para matarlo Y Si tenemos Mala suerte De dos Pero Entonces el tipo Me alcanzó a ver Y me pegó Pero Eso De que Que mierda Pasa con este Bolt Está acá quieto Dios mío Está bien Uy Uy Al suelo Que mierda Pasó con el Bolt A ver Que mal Justo ahora En esta partida Tiene que pasar esto Bueno Está bien A ver Yo Me recomendaría A ver A ver A ver Vamos por acá arriba Voy a poner ACM ACM Rush Acá perfecto ACM Rush Vamos que ponga LCM Que ponga LCM Yes Vamos 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 Dale Yes Pero que pasa Con este tipo Que Que No se Si es lag bug No se Que carajo Es esto Bueno Está bien Después de Bastantes bugs Vamos a reiniciar Esta partida Y es que No los quiero Molestar mucho Pero Voy a hacer una Trención Y ahora Volvemos Probablemente Si no Rompe los huevos Chau gente Ahora Volvemos Bueno gente Ya volvimos Y de paso Le subí el volumen Al micro Así que Si ahora me escuchan Mejor Es porque Le terminé De subir el volumen Y bueno Está bien Seguimos después De estos bugs Que estuvieron pasando Durante un rato Pero Pero quédense tranquilos Que ya está todo bien Ahora Uy Si ese tipo La vuelve a caer Les aseguro Que lo mato Al instante Y ven Acá ven Que estoy abriendo Un poco más lento A los cerradores Porque ya les dije La otra Tengo la habilidad De ventaja De la sierra Y eso Y eso Vamos Que este tipo Que este tipo Haga algo Que Chabón 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 Pero que carajo Le pasa Que carajo Te pasa O sea No 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 Realmente Jugando con muchos No Está bien Vamos a rescindir El contrato Vamos a elegir Otro Y vamos a dejar De feilear Y vamos a ponernos Un Un Grañero Si Por qué no Un grañero Un grañero Loco Pero acá Perfecto En este De Yanni Confío yo Y bueno De que eso De que estamos hablando También de que Portaro También está subiendo Videos de Payday Y le voy a dejar El link Acá abajo En la descripción Porque realmente Es un gran amigo Mío Y bueno Vamos a ayudarlo Un poquito Espere que Como idiota Me puse La sierra Y Espere que Acá habilidades Ventajas Acá Ven Tengo acá Sierra y más Y en este No tengo el nombre Tengo conjunto Uno Y acá tengo Todas las cosas Locas Acá El Elijan Un contrato El Ucraniano Que estamos Pensando jugar Ucraniano Acá Uy Y otra cosa Que también Le quería contar Es que sacaron Un DLC Para Bueno Más que un DLC Es un desperdicio De dinero Que es Bueno Dinero Guita Como le quieran decir Que es El El Coso Este de Alesso Hayes Que realmente No me gusta Porque Por un revolver Y por Un Guay Pistola Perdón Por una pistola Y por un atraco Tenés que pagar 8 dólares Pero ¿De dónde De dónde Carajos Hagan eso? Bueno Vamos por acá Tombado ¿Qué? ¿Eso murió? Ahí ¿Qué? ¿Por qué tengo Bolsa? Ay no Cierto que No podíamos De cada vez que Cambiamos de árbol La habilidad Y no especificamos Lo que queremos tener Nos Nos pone la bolsa médica Bueno No quiero que este Gameplay sea tan largo Así que Si no tenemos la bolsa Ya pues Acá aprender Este Hay que bajarlo El video de Portaro Yo no quiero Contraccionar a Portaro Porque Portaro Decía De que No hay que bajarlo A Dios mío De que Mientras Nos estamos Viendo Portaro Decía de que No intenté Bajar a ese tipo Pero yo En esto lo contradigo Y realmente Yo recomiendo Bajar a ese tipo Aunque Aunque no quiera Hay que bajarlo Bueno Mejor acá Que resistimos El contrato Así que Vamos a volver A poner esto Bien Hablaba algo Sobre el golpe De Alesson Me parece Que lo tengo Abierto acá A ver En punto encuentro No Ah no Incimo no puedo Entrar a Al coso de ¿Cómo se llama esto? Ah si A Steam Porque El XSplit El programa con el que Grabamos Portaro y yo No puedo grabar Escritorio Por eso No puedo salir Y mostrarles Y por eso Cada vez que salgo Al escritorio Me muestra Me dice Hay veces que pasa En los video de Pays Siempre suele pasar Que me dice BBR Mod Algo así De que eso Es por el coso Uy ¿Por qué llamo La Portaro se enoja? Que es la AK-45 Dora Llevamos esto Nueva detección Es que Ven por eso Le saqué La linterna Y traigo Una detección Bueno Llevamos Y vamos Vamos que Esta es la última Que la hacemos De que también Intente hacer Un coso de esto De atracos De la serie Que estamos Haciendo Atracos En Cosos de Ucraniano Pero nos salió mal Así que Si esto Lo reemplaza Hermoso Está bien acá Nos movemos Nos movemos Por acá Hola ¿Todo bien? Hola señor Nos encontramos De repente Es que es raro Porque Acá en Argentina No hay guardias Con chaleco Antibalas Es muy raro Este bien acá Le contestamos Contestamos Con el coso El hoxudo Al final Descubrí Como se llama Este HUD Que estoy usando De los alambres De púas Se llama Cito Es que Es con Z Y con Y Así que Cito Así Y realmente También voy a dejar Acá el link Abajo De Disculpen gente Es que moví La silla De que Y hace ese ruido Así Y acá Todo en mi casa Para grabar Es horrible Porque todo Lo que tengo Todo lo que está Alrededor mío Hace ruido Y bueno Espere que Como ya expliqué En el El coso ¿Cómo se llama? Como ya expliqué En el What the fuck? ¿Qué paquete? Está bien Agarramos un paquete A través de la pared Parece que somos Teleportadores De que Como expliqué En el En mi Gameplay Este Hice Del Del Ucraniano Raro Que al final Termino saliendo mal Hay que Abrir de acá No les voy a explicar Lo que pasó En ese Gameplay Si lo quieren Si lo quieren saber Vayan a verlo De acá Contestamos Bueno No voy a ser tan malo Ahí No sé vocalizar De que Tienen que De que siempre Intenten Cuando matar Este guardia Siempre intenten Abrir Esa y no esta ¿Por qué? Porque El guardia Puede reaccionar Más rápido Y van a tener Que ser más rápido Para que se les facilite Un poco Pero que Que pasa Con los paquetes Hoy Tienen acá Ponemos el taladro Vamos acá Al suelo Todo el mundo Al suelo Al suelo Ahí Perfecto Al suelo Las cosas de color Cremita Como el video de Portaro Que le dice así Acá Agarramos las joyas Y vamos con un rush No Esperen Quiero ver las Las cámaras Uy Miren donde está Esta cámara Supongo no me iba a trolear Acá Que no haya guardias ¿Me hay guardias? Perfecto Pues está bien Viene un tipo Esperen Esperen No No la voy a cagar De que el otro día Estaba jugando Ucraniano Y un tipo Que vino Y hizo Hola Y tocó El detector Metales Así que vamos a Desactivarlo ¿Dónde está? Bueno está bien Ya fue Vamos Uy la puta madre Está entrando Está bien Dale Entra No la caes Con el detector Si lo podés Sacar Todo bien Está bien Acá Perfecto Ya fue Vamos No Todavía no Acá Que lo bajo Dios mío Pensé que se iba a alentar Porque rompió el vidrio Acá Vamos Y Al suelo Todo el mundo Todo el mundo Ay no hay detector Es rarísimo Pero muy muy raro Y muy poco probable Que no haya detector En un creriano Pero wey mejor Esperen que voy a poner otro Acá Porque si no se me va a terminar Acá al suelo Al suelo todo el mundo A ver acá Acá hay uno 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 Ahorita No me lo sé ¿Quién los quiere? No 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 Me cago en este Rosaku Ay no Dios mío Vamos a perder Vamos a perder Por favor Ah Por favor Que llegue Porque si no necesito Granada para llegar Y no Pero como se supone Que llego ahí Imposible No se puede No Encima que maté Civil y todo ¿Qué? Nah Dios mío Es que no se puede Con esto No se puede Jugar con esta gente Son noobs Arre Le echaba la culpa A la gente Bueno gente No No la quiero cagar Así que vamos afuera Bueno Tal o yo siga jugando Para aprender A jugar un poco Salganlo acá Todo el mundo Ragen Yo no los quiero Me ayudaron con las granadas Bueno Y bueno gente Esperen que vamos acá A bulldear A comprar más un ratito Vamos a No, 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 no Bueno también Les quiero mostrar Todas estas cosas Que Que todavía no tengo Por los DLC Pero Pero eso Esperen que acá El coso al eso ¿De qué es? A ver A ver Ojalá no me salve El copyright ni nada Porque me parece Que hay una canción Con copyright En el DLC al eso Pero Ay pero ¿Por qué no carga? Esto nunca suele cargar En el coso de Steam Acá De Aliso Heist Rápido Acá Este contenido Requiere base Ven Es un golpe Es simplemente Un golpe Acá ven A ver Les quiero ver Si les quiero mostrar El robo es corto No existe ninguna práctica Entonces No se puede interactuar Con el público Acopado Bueno está bien Y bueno gente Vamos a dejar El gameplay Hasta acá Acá Ven perfecto Acá está el coso de Aliso No se puede Bueno ven Es un golpe de Aliso De poder hacer Tanto el Rush Como el Sigilo No sé por qué Estoy mostrando esto Pero Para el que se lo quiera Comprar joyas Yo les voy mostrando Y bueno gente Vamos a dejar El gameplay hasta acá Les vamos a mostrar Acá Mis armas Mis habilidades Que las saqué Por la infamiada Tengo que subir El técnico Para los taladros Acá El sicario Que acá no tengo La sierra Pero acá Acá mira La sierra Tengo Sigo acá Mira Mi sierra Encima la tengo Con toda la mejora Estas son las mejoras De que les voy a mostrar No Acá no Es para que sea Un poco más largo El gameplay No más Ven miren Miren todas las máscaras Tuneadas que tengo Realmente son Son cantidades Y me voy a comprar Otra acá Me voy a comprar A ver Me voy a buscar La de Infamia Buny no La de Hoxton Acá Perfecto Y lo vamos a tunear acá Todo para ustedes En esta no Esta no Esta no Uy esta esta buena Uy esta es dorada A ver Un patrón Uy A ver Vamos a fijarnos Con este Y con este No Este es el que me gustaba A mi A ver Uy este esta bueno Uy que ocupado que queda Oh que lindo quedo Bueno gente Vamos a dejar el gameplay Destacar Si les gustó El próximo gameplay Con esta máscara Y bueno gente Chau Den like Suscríbanse De todas las cagadas Y síganme En mi página de facebook Que esta acá abajo Y bueno gente Chau Y le hablo en un momento Y chau Y le hablo en un momento Y le hablo en un momento Y le hablo en un momento